A ver, en este momento la señora Gloria está pidiendo al niño y ya se va. Y acá Marilu en este momento no sabía la comanda, no hace comanda. No, está haciendo comanda. La señora Gloria que no hace comanda. Señora Gloria no está haciendo comanda, mirela. No sabe a qué me hace atender. La señora Gloria está cobrando, ahí está ocupada, ahí está en casa. Sí, ahí está en casa. Y Marilu, bueno, no está perdida en manjares acá. Ay, carita está que se rasca, ¿no? Carita, ¿dónde está carita? Vamos a buscar acá, sí. Acá está, acá está mi madre. ¿Dónde está carita? Ahí está carita. A ver, carita, ¿qué está haciendo? Nada, está rasca, no sé, la pencerrada que tiene. Enfócale la pencerrada a Mari, mírala. Y mira su correa, mira su correa, tienen que verlo. ¡Qué tóxico! Voy a atravesar otra vez, ¿eh? Y nos vemos con mi mamá. ¡Chao!